Hola, hola chicas Hola, hola, ¿cómo están? Chicas, pues bienvenidas a nuestro tercer módulo de postres internacionales, chicas Aquí empezando de nuevo la clase Y es nuestra última clase, chicas La cual les vamos a preparar nuestros pasteles con el acabado Ya sea al gusto de ustedes mismas que le pueden poner los detalles que gusten O si quieren seguir la técnica que yo voy a manejar también, chicas, está ideal Ok, pues miren, manos a la obra Y el día de hoy vamos a empezar con el gelato cake Les recuerdo que les puse en el comentario que había que sacar media hora antes del congelador Y poner en el refrigerador el gelato cake Nada más para ayudarnos a que se despegue mejor del molde, chicas, ok Y vamos a empezar Aquí tengo mi gelato cake que fue del día de ayer Y tengo mi jalea, ok ¿Por qué no le puse la jalea ayer, chicas? Porque como lo íbamos a meter al congelador Corríamos el riesgo de que el pan también se congelara Y no es la idea No quiero que el pan quede tan duro Sino que quede frío, muy frío Pero no congelado Y si le hubiéramos puesto el jarabe Si se nos congela Se pone duro como tipo nieve Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de desmontar Vamos a ponerle bien, bien la jalea Siempre, chicas, les digo Es recomendable hacerlo ahorita, en este momento Antes de decorarlo, ok Vamos a ponerle bien la jalea Para que se remoje muy bien nuestro pan Recuerden, estas jaleas, chicas, son fabulosas Fabulosas porque nos dan muy buena textura al pan Le dan humectación, todo Todo, todo, todo nos permite que Que queden muy suaves al sabor Y a la textura, obviamente, cuando los partimos Ya le puse yo bien la jalea Estoy utilizando una brochita Solamente la mojo Y le coloco bien en el pan Que me quede bien mojadito, chicas Voy a utilizar también Crema chantilly que ya la tenía batida Esta la pueden utilizar Normal, la crema chantilly normal, chicas Miren Y le voy a poner En la parte de arriba ¿Por qué hago esto, chicas? Porque esto va a hacer Que se pegue el pastel a mi base Ok Luego voy a poner mi base Yo estoy utilizando esta base Que es número 12 Y la voy a colocar Centrada Volteo Y empiezo A mover mi pan Vamos a moverlo Moverlo, miren Por esa razón Es que tenía que estar Vuelvo a pegarlo Una media hora antes Para ayudarlo a desmontar Para que la parte de alrededor Nuestro pan Se haya descongelado De nuestra nieve Perdón Se haya descongelado un poco Y nos deje sacarlo Ok Si lo hacemos Justo cuando está Congelado Vamos a batallar un poquito más No es que no se pueda sacar Si se puede sacar también Pero miren Nos da la opción ¿Se fijan? Nos da la opción De sacarlo con mayor Cuidado Con mayor facilidad Mejor dicho Después de esto Miren Aquí yo ya tengo Mi gelato Desmontado Y voy a limpiar Todo alrededor De mi gelato Con la espátula Para quitarle el exceso Este exceso Que fue el que se aguadeó Un poquito Para que me dejara Desmontarlo Bien lo retiro Ok Bien bien Acuérdense también Que cuando hicimos La aplicación De la crema De la nieve Esta que Hicimos De crema chantilly También Se sale un poco Hacia los lados Y lo que tenemos Que hacer Es que nos quede Bien limpio Y ya tite el exceso Pero sigo limpiando Bien bien limpio Todo el exceso De De nieve Difícilmente Vamos a Desmontar Nuestro pan Y nos va a quedar Totalmente Separado Las dos piezas Siempre nos va a quedar Como este Este poquito De mezcla De De la misma nieve Ok Pero nosotros Lo vamos a limpiar Chicas Todo eso Así que no se apuren Si nos queda Miren aquí Ya quedó Mucho mejor Miren Ya quitamos Todo el excedente Del contorno Y vamos A limpiar Muy muy bien Todo alrededor De nuestro Gelato Cake Este pastel Chicas Se mantiene En el congelador Ok No se mantiene En el refrigerador El único tiempo Que va a estar En el refrigerador De nuestro Gelato Cake Va a ser El tiempo Previo Al desmontado Es el único Momento Todo el tiempo Debe de estar En el congelador Quito con una toallita Bien El excedente De crema Que me haya manchado Mi Mi pan Para tratar De dejarlo Lo más Más limpio Posible Si considero Chicas Que todavía Queda como Manchadito De blanco Humedezco Humedezco Una toallita Y lo quito Bien Migo Ok Pueden Humedecer Con el mismo Dulce Con la misma Jalea Humedecen Con la misma Jalea Vamos a humedecer Para quitar Bien Todo el excedente Blanco Que queda En el pan Para que se note La diferencia Entre mi pan La nieve Y el pan De abajo Ok Lo voy a poner Este es un tip Chicas Así que no les de miedo Cuando se les manche Su pastel Con la misma Jalea Lo quita Lo limpia Ya lo limpie Bien Bien Limpiecito Ya se nota La división Entre mi Mi pan Mi nieve Y mi otro pan Ahí está Ok Aquí si se alcanzan A ver Miren Se alcanzan A apreciar Ciertos Piecesitas De piña Limpio Bien Mi área Y ahora Si vamos A Decorar Podemos Dejarlo Así Chicas Podemos Ponerle Azúcar Glace En la parte De arriba Solamente Lo podemos Dejar Así Ponerle Alguna Piña Que nos Lo decore Les recuerdo Que son Postres Estos No son Pasteles Ok No van Tan Tan Decorados Estos Son Un poquito Más Rústicos También Humedezco Mi pan De arriba Bien Humedecido Bien Todo Para darle Sumectación A nuestro Pan Chicas Y además De humectarlo Le da Un sabor Riquísimo Es la Jalea De vainilla Que hicimos Ayer Miren Yo lo voy A decorar Con más Piña Podemos Ponerle Fresas Podemos Ponerle Arándanos Podemos Ponerle Lo que Ustedes Quieran Ponerle De fruta En la Parte De arriba Es Opcional Nosotros Lo vamos A decorar Sencillo El día De hoy Y lo Que voy A hacer Es Que le voy A espolvorear Azúcar Azúcar Glace En la Parte De arriba Hay También Chicas Una Tengo Ahí Se las Voy A mostrar De hecho Un Jelly Que También Lo podemos Manejar Nada Más Que Ese No Lo Estoy Poniendo Chicas Porque No Enseñé A Hacérselos Miren Este Jelly Ok Podemos Trabajar Este Jelly También Pero Hoy Solamente Vamos A Trabajar Un Poquito De Azúcar En La Parte De Arriba Espolvoreada Nada Más Para Que Le De Un Poco De Textura Y Que No Se Nos Vaya A Quedar Tan Liso Ok Aquí Ya Nos Queda Así Espolvoreadito Voy A Limpiar Muy Bien Mi Área Toda Alrededor No Quiero Que Me Quede Machada La Parte De Mi Base Bien Limpie Cita Los Los Trap De Trap De Yo Pongo Con Cloras Los Desinfecto Y Luego Los Enjuago Muy Muy Bien Para Quitarles El Clora Para Que Obviamente No Me Vaya A Quedar Ninguna sensación De Trora Ni Olor En En mis Panes Por Tienen Que Cuidar Mucho Eso ya lo limpie muy bien y yo lo que hice para decorarlo chicas agarre una latita igual de piña y la partí a la mitad ok buenos dias chicas les digo que la corte a la mitad mire y lo que hice lo que voy a hacer es que lo voy a colocar a todo alrededor me gusta esta técnica si si no tengo mucha piña puedo trabajarle nada mas una parte ponerle fresa cerezas puedo colocarle lo que yo quiera esto ya se va personalizando para cada quien miren si fuera acuérdense un gelato cake de fresas entonces pondríamos bastantes fresas en las partes de arriba de cualquier sabor que estemos manejando el gelato cake vamos a trabajarles el decorado voy a poner este otro aquí estoy utilizando una lata de piña chicas de 432 gramos y solamente estoy utilizando la piña ok pero les repito esto es opcional ustedes nada mas pueden ponerle unos pedacitos de piña arriba una fresa o algo y ya queda listo esto ya es opcional voy a separar un poquito para que me den un poquito mas despacio y termino aquí aquí estoy terminando mi gelato cake con puras piñas porque ese es el sabor que yo le estoy dando a mi pastel les decía puedo trabajarles blueberry puedo trabajarles fresas arriba aunque nuestro gelato cake sea de piña podemos trabajarle fruta fresca para que se vea mas bonito mas apetitoso y acuérdense que no lleva mucho decorado esto mas bien lo que lo va a a ser llamativo es lo que le pongan arriba nada mas la fruta que ustedes le pongan arriba y aquí estamos terminando nuestro gelato cake miren el cual chicas se va al congelador ok se nos va a congelar un poco la piña pero acuérdense que media hora antes de que yo lo vaya a consumir o que lo vaya a llevar a algún lugar o algo lo vamos a mantener fuera del refrigerador y la piña también se nos descongela y agarra un sabor riquísimo miren ahorita lo vamos a partir para que lo vean por lo pronto lo vamos a poner un poquito en el refrigerador en el congelador ok pueden ponerle por ejemplo si van a decorar una mesa de postres si van a poner postres de estos pueden ponerle arriba tal vez el happy birthday pueden ponerle algo como una algo de lo que es en un tema un topper del tema que están manejando pueden ponerle varios detalles chicas dependiendo de la mesa que vayan a decorar del tema de la mesa que vayan a decorar ok igual vuelvo a limpiar y nos vamos preparando para el príncipe cake chicas esta misma crema miren que nos quedó para limpiar igual la podemos utilizar para ponerle algo arriba a nuestro a nuestro gelato cake como unos besitos todo todo se puede usar ok no necesario la tienen que tirar yo la voy a poner en un plastiquito y la voy a guardar porque a ver que uso le doy miren de repente chicas esto no hay que tirarlo las cosas que nos van quedando los productos que nos van quedando no hay que tirarlos hay que buscarles recipientes pequeños y guardarlos porque en cualquier momento nos sacan de un apuro en cualquier momento y este solamente lo guardo en el refrigerador no necesita más después vamos a hacer el príncipe chicas ¿se acuerdan que les pedí también que sacaran de su refrigerador su ganache ok esto es para ayudarnos a que esté más manejable porque se va poniendo durito con las horas que está en el refrigerador miren si lo sacamos una hora antes vuelve a tener consistencia y manejable miren miren que bonito ganache quedó este ganache chicas nos puede servir para forrar cualquier pastel ponerle rosetas al pastel para cualquier cualquier podemos forrarlo y después ponerle fondant también nos puede servir o sea queda muy muy rico miren muy bonito muy consistente vamos a poner ahí porque también lo vamos a utilizar ahorita y voy a tener mis almendras aquí es opcional también la almendra chicas voy a agarrar un poquito de crema para hacerle unos detalles también esta crema yo la puedo pintar en color café ponerle unas gotitas de café porque todo va a estar como chocolate ok a esta si le vamos a poner unas gotitas de café o en su efecto podemos ponerle una cucharada o dos cucharadas de cocoa también queda muy rico y le da el tono café que queremos así así que le voy a poner unas dos cucharaditas miren la consistencia de la crema chicas esta crema me encanta miren aquí le voy a poner las dos cucharadas de cocoa una y revuelvo bien 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 revolvidito acuérdense que si no revolvemos bien corremos el riesgo de que se nos queden los grumitos bien bien revuelvo en la cocoa le da un sabor riquísimo le da un olor muy muy bueno también muy rico el olor antojable el olor ya se diluyó bien ahora le voy a poner la otra cucharadita de las cucharas de 15 mililitros ok chicas esto es para decoración y esto también chicas es opcional si pueden seguirme síganmelo así con cocoa síganlo con el color cafecito pintado nada más la cocoa es opcional bien diluyo todo que no me quede nada de coco en polvo aquí ¿qué hacen cuando su crema chantilly se les reseca chicas ustedes a ver platíquenme platíquenme que pueden hacer cuando su crema chantilly está seca se les pasó de batido chicas tiran la regla la rehusan que es lo que hacen con su crema chantilly esta crema miren está un poquitito se nos pasó por la cocoa obviamente seca un poco ¿qué vamos a hacer? cuando nos pase que estamos en la batidora todo lo que da y nos descuidamos o algo lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar poquita leche y le vamos a poner no lo vamos a tirar chicas ok no porque vean su chantilly seco lo tire pónganle tantiquita leche en un chorrito nada más miren yo le voy a poner un chorrito y ustedes me van ir dando la textura ok si ustedes lo quieren un poquito más líquido porque todavía está muy durita le ponen un poquito más no hay una cantidad exacta para ese chorrito que yo le puse me parece perfecto chicas podemos utilizar un recipientito más grande lo que pasa es que yo me confié en que este cabía bien todo y miren como vuelve a agarrar textura el chantilly miren vuelve a agarrar textura porque nos dio la sequedad de la cocoa no secó el chantilly y solamente no me mortifico le pongo un churrito de leche y ya quedó listo otra opción que puedo usar también es otro chorrito de la misma crema chantilly que manejan ok voy a poner en una manga mi crema y voy a utilizar la duya 1M la de besito yo sé que esto no estaba previsto no se los puse en la receta chicas así que les voy a dar tiempo para que lo vayan preparando y aquí lo dejo en mi manga un poquito de tiempo para que lo preparen limpio bien mi área la consistencia de los panes chicas fue totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas a los panes esos tan inflados tan esponjosos fue totalmente diferente en esta ocasión ok esta es la idea de aprender los postres los postres no son iguales chicas a los pasteles ok miren son totalmente diferentes los panes son más pesados la textura mire es como más es compacta no es tan esponjosa este es el de nuez también el color del pan si se fijan es totalmente diferente también el del gelato cake que era lo que les decía ayer por el almíbar que se maneja en el gelato cake es que nos queda muy morenito y por la piña chicas por la piña licuada también miren después voy a agarrar mi base igual voy a ponerle en la parte de abajo tantita crema para que se me pegue en mi base miren esto es muy importante chicas muy muy importante que el pan quede muy bien pegado en la base porque si no al momento de transportarlo corremos el riesgo de que se nos mueva pero ojo chicas no es necesario ponerle mucha cantidad de crema para pegarlo porque si le ponemos mucha cantidad también corremos el riesgo de que se nos resgale debe de ser una cantidad pareja y poquita a este no lo voy a partir por la mitad porque es el que utilice para hacer en los dos moldes a este si lo voy a cortar pero a este no a este lo que voy a hacer nada más es quitarle un poco la tapadera de arriba para poder humedecerlo porque si no luego no queda igual de húmedo de húmedo nomás le voy a quitar poquito la tapadera nada más poquito ok no le voy a quitar mucho más que lo puro de arriba mira apura tu tapaderita y lo voy a poner aquí en el platito voy a lavar bien mis manos porque queda un poco húmedo cuando lo guardamos en el refrigerador queda queda la parte de la basecita húmeda miren y aquí voy a humedecer bien bien voy a humedecer mi panilla con la jalea que trabajamos ayer ok bien humedecer bien bien húmedo aquí bien bonito miren la humedad que le da lo porosito que queda en la parte de adentro aunque no infla mucho porque el pan su textura es así pesada pero humedece muy bien voy a agarrar el ganache le voy a poner una cantidad considerable limpio muy bien para que quede todo el ganache bien puesto limpio muy bien la palita y en barro muy bien chicas miren bien bien en barro miren que suave está el ganache muy bien muy bien miren le voy a poner unos pequeños decitos alrededor chicos no los voy a poner muy altos ok solamente es para que le dé un poco de diseño a mi pastel en la parte del contorno en la unión entre un pan y el otro besitos pequeños miren no voy a trabajar besitos muy altos un color el olor que le da a la cocoa queda riquísimo chicos si no quieren utilizar cocoa con el puro colorcito café para que le den ese tono más o menos después voy a agarrar nuez picada miren y le voy a espolvorear la nuez picada la cantidad de nuez también que ustedes quieran ponerle chicas y así nos quedaría la primera parte miren vamos a cortar este pan que nos quedó un poquito más alto lo vamos a cortar a la mitad cortamos a la mitad y voy a humedecer miren por esta parte yo voy a humedecer a este no le voy a quitar la pancita a este así se lo voy a dejar ok humedezco bien miren aquí queda ya bien humedecido y lo ponemos colocamos miren como queda la parte estas como los besitos que pusimos voy a tomar otro poquito de ganache una cantidad considerable también de ganache la pongo y bien bien la disperso me encanta como queda este ganache chicas queda muy muy bueno una textura muy muy padre miren que padre se maneja para para forrar nuestro pastel para relleno para todo nos sirve también y para obviamente para este postre que es especial para este postre igual voy a comerle otra pieza otra cantidad de besitos todo alrededor un bordecito también también le voy a poner colorear colorearle nuez esta nuez a mi me encanta comprarla ahí ahí les digo también la compro esta y la 99 cents queda muy muy bueno la no todo el tiempo encuentran chicas porque cuando encuentren compren porque no todo el tiempo hay yo le estoy poniendo un poquito más quiero que me quede más consistente de la nuez y al mismo tiempo estoy nivelando el pan acuérdense que no le corte la pancita ok nada más donde veo alguna parte como un huequito ahí le pongo un poquito más de nuez para que me quede parejito luego voy a humedecer mi otra pieza de pan que dejé aquí chicas si a ustedes les salió para doblar este para hacer el pan de abajo doble hágalo pueden poner cuatro piezas o tres piezas depende como les haya quedado su pan bien bien humedecemos y lo vamos a poner volteado por la parte lisa hacia arriba bien ya queda nuestro pan puesto aquí si yo le veo que me quedo un poquito ha caído hacia este lado que podemos hacer con lo mismo que nosotros cortamos en la pancita de abajo podemos ponerle un pedacito aquí para corregir miren corrijo aquí ahí queda ahí queda derecho ahí queda derecho esa es una muy muy buena manera de corregir chicas y miren que este pan es desnudo automáticamente no lleva casi nada de detalle en la parte de afuera porque porque obviamente son postres chicas ok los panes de postres son muy así muy desnudos el de mazapán también pudiera quedarnos así desnudos nomás le vamos a lo podemos cubrir la parte de arriba o lo podemos cubrir todo ya es depende del gusto de ustedes también pongo otra cantidad de ganache miren y voy a alisar bien bien aquí voy a tratar de que me quede bien liso si se te hace bien te gustaría la idea de forrar todo el pan con ganache todo el postre también puedes hacerlo ok eso ya depende de tu gusto chicas aliso bien que me quede bien alisadito miren un poquito excedentes y aliso bien voy a poner un poquito más aquí donde siento que me hace falta sabe tan rico chicas ya verán ahorita que lo prueben un sabor delicioso que le da aquí ya tenemos nuestro pastel bien forradito de ganache les digo puede ser que alguna de ustedes les haya quedado más alto todo está bien no le voy a trabajar nada alrededor así lo voy a dejar lo que voy a trabajar va a ser una barra de chocolate en la parte de arriba y le voy a poner unas fresas dice maestra pero antes podemos llevar al refri para no es necesario Silvia no es necesario que lo lleves al refri está está perfectamente bien el ganache miren para manejarse no necesité ponerlo previo en el refrigerador miren del chocolate del dark que yo utilicé para hacer el ganache de este mismo voy a trabajar un poquito para ponerle a la parte de arriba una barra y ponerle unas fresas unas unas blueberries algo le podemos poner en la parte de arriba para decorarlo ok miren estas son las barras le podemos poner una barra de chocolate parada en la parte de arriba déjeme traigo las fresas yo ya tengo mis fresas lavaditas chicas ¿no? todas hay que tener las fresas bien limpias en el refrigerador en cuanto las traigamos de la tienda hay que lavarlas de cualquier manera le vamos a dar toda la barita para no en lugar de que estén así limpiecitas las voy a partir a la mitad ok miren puedo poner una fresa pongo otra fresa a este lado de acá voy a poner un cuadrito de chocolate aquí que quede parado y otra fresa en la parte de atrás que me ayude de sostener voy a trabajar unos poquitos de blueberries yo los traigo de la tienda y los lavo chicas voy a secar muy bien y los voy a colocar voy a ponerle uno aquí voy a ponerle uno aquí esta es la parte que va a dar hacia enfrente en mi postre y voy a poner una fresita aquí con un detalle de un chocolate aquí este es lo que va a ser visible para mí al momento de que yo lo ponga en mi mesa de postre pueden ponerle no es necesario que le pongamos mucha más fresa ni mucha más fruta a esto porque aquí lo que nos debe de atraer es el chocolate para todas las personas que aman el chocolate chicas eso es lo que nos debe de atraer podemos ponerle si alrededor fresa si queremos para darle por todos lados la decoración o podemos dejarle solamente como referencia a esta la parte de enfrente que es la que va a llevar lo visible cuando yo ponga mi mesa de postres y este es el pastel príncipe el postre príncipe con ganache de chocolate ¿les recuerden? si se ve muy delicado Angie pero no es tanto fíjense que la textura que le da el haber refrigerado el pan y el haberlo trabajado así los cortes queda perfecto si gustas si gustas Lulu pero si le pones azúcar glass lo que vas a hacer es que vas a quitarle la tonalidad de chocolate lo que es lo fuerte del pastel príncipe o del postre príncipe es esta textura de chocolate que le da en la parte de arriba mira si le ponemos azúcar glass pues se nos va a perder esa idea mira o sea son postres muy sencillos cuando los ven pero son muy exquisitos en sabor chicas muy exquisitos la textura del pan les repito son totalmente diferentes ok lo vamos a guardar en el refrigerador este si se puede mantener en el refrigerador chicas voy a darle una limpiadita aquí y le vamos a dar tiempo también a que ustedes terminen si este meche son postres muy bonitos son postres muy elegantes eh ya el momento de que los colocan en sus bases y los ponen en la mesa es ideal por ejemplo no se cuando van a ir a visitar a la suegra si le quieren llevar algún postrecito es ideal este para que queden bien sobre todo si a su suegra les gusta el chocolate o enseñenle a su nuera chicas para que las conquisten a ustedes si ya son eh mamás de hijos grandecitos queda desconquisten el corazón con los postrecitos déjenme limpio muy bien y le damos tiempo que terminen el de príncipe que el postrecito príncipe para seguir con el de mazapar les recuerdo chicas deben de tener yo aquí tengo un trapito con clorax donde lo pongo siempre una timita con clorax enjuago no pongo cantidades exageradas de clorax chicas ok quito exceso de clorax y enjuago esa es muy muy buena técnica para desinfectar la superficie cuando estamos trabajando inclusive chicas hasta el mismo tiempo nos desinfectamos nuestras manos en lo personal me cuesta mucho mucho trabajo hacerlo con guantes por eso siempre siempre estoy desinfectando todas las áreas que estoy trabajando porque para mi es bien difícil trabajar con guantes angie la barra esa de chocolate la compre en la tienda del dólar la de 99 cents gracias 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 es que la la el diseño chicas se lo dan ustedes es su representación gracias gracias conchita si intento tener fuerza pero todo bien gracias a dios conchita gracias amiga ese postre es mínimo mínimo porque es como para unas 10 personas miren chicas estos postres no se cortan ni se dan en cantidades grandes estos postres se dan en cantidades pequeñas finito el corte ok lo mínimo que lo pueden dar ustedes es en 45 dólares lo mínimo por todo el trabajo que lleva si ustedes vieron estuvimos haciendo uno tras otro imagínense cuando se pongan a trabajar varios o sea el producto que se lleva todo eso se debe de considerar y 45 dólares sería el mínimo y esos postres más o menos alcanzan para unas 18 o 20 personas aquí tengo crema chicas de nuevo ok este es lo que vamos a usar de relleno para nuestro pastel de mazapán y la poquita cobertura que le vamos a poner para luego forrar ok puedo utilizar chicas esto así blanco como está puedo ponerle un poquito de tono café para que le de color beige para que le de la tonalidad del mazapán del cacahuate o puedo ponerle cacahuate el cacahuate amantequillado o el bottle cream que es lo que vamos a hacer nosotros ok voy a ponerle a esta cantidad de crema le voy a poner una cucharada o dos depende de la intensidad que tú le quieras dar ok esta es la intensidad que tú le quieras dar el sabor qué tiempo de duración tiene maricruz fíjate fíjate que yo a veces los preparo y ya ven que los postres los pone uno en su recipiente ese de plástico que es en su domo así me puede durar hasta 4 o 5 días en el refrigerador eh chicas si si está bien tapado en el domo miren voy a ponerle una cucharada de manteca de mantequilla de maní de buttercream digo de de peanut butter perdón de peanut butter bien y lo vamos a mezclar este es para intensificar el sabor de nuestro pastel mazapán le da muy muy buena textura muy buen sabor también chicas aquí estoy utilizando la misma cuchara que estoy manejando para poderlo diluir muy bien queda muy bien con la crema chantilly miren que bien se lleva no no les pone aguada la crema chantilly no le cambia la textura todo está muy muy bien le voy a poner esa cantidad creo que esa cantidad está bien le puse una cucharada de 15 mililitros bastante llena ok y y vamos a poner aquí un ladito por mientras me voy a traer mi panecito de masa pan este si nos quedó más esponjoso miren y más alto ok esta si su textura es totalmente diferente a las otras dos texturas que trabajamos previas totalmente diferente su textura miren más esponjoso miren ok si si puedes ponerle hortensia si puedes ponerle tu puedes ponerle darle más intensidad claro que lo puedes hacer voy a igual a ponerle crema chantilly de la de cacahuate miren para que se me pegue nada más ok les recuerdo no mucha esta cantidad es suficiente para que se nos pegue no se nos res vale si le ponemos más corremos el riesgo ay chicas huele tan rico será que me encanta el pinabal miren y aquí ya se pega después lo vamos a cortar vamos a cortarlo por la mitad yo yo utilizo este tipo de cuchillos no me gusta usar el de serrucho serrucho chicas a mi no se ustedes como les pase pero siento que me come el pan entonces utilizo este que tiene serrucho pero que no lo tiene tan pronunciado no sé si a ustedes les pasa que el otro que tiene más alta la forma del serrucho como que lo come el pan no se serán ideas mías voy a quitar la mitad y la voy a poner aquí igual chicas voy a humedecer con la misma jalea fíjense que curioso pudimos utilizar para estos tres tipos de postre la misma jalea queda muy rico porque la mayoría utilizamos vainilla para darle sabor entonces si intensificamos el sabor de la jalea de azúcar con vainilla pues queda muy bueno nuestro pan queda húmedo riquísimo nunca chicas nunca más vamos a volver a tener un pan seco y que nuestro cliente nos diga estaba seco el pan pues ya vamos a dudarlo un poquito y vamos a poner esta cantidad de nuestra mezcla y vamos a utilizar nuestra pala para distribuirlo bien bien distribuido si considero que aquí le falta un poquito más además le pongo aquí un poquito más donde yo vea que le hace falta huele tan rico chicas es que se tiene un sabor riquísimo y vamos y vamos a hacer lo mismo con esta otra parte de nuestro pan miren la miga que les queda el pan miren la miga que tiene la textura muy bonita muy muy rica además el olor también vamos a ponerle bien la jalea todo bien 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 lo vamos a poner humedeciendo bien nuestro pan fíjense que al momento de que le estoy poniendo la jalea está saliendo el olor del 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 cacahuate chicas miren voy a cortar ligeramente la pancita que me quedó no lo voy a manejar tan perfecto el corte chicas acuérdense que el mazapán las que conocen el mazapán no es perfectamente así tan tan liso o sea queda liso pero no tanto no tan no tan perfecto ya que es medio desuniforme el cacahuate entonces nomás le voy a cortar así la parte de la pancita de arriba para que no nos estemos preocupando mucho en estar puliendo y puliendo nuestro pan ok y voy a poner miren el sobrante de mi crema aquí no le voy a poner mucha crema porque lo único que yo voy a hacer al ponerle crema a mi pan es para poder forrarlo con la masa del mazapán miren bien bien nada más es para que se me pegue la masa del mazapán para que quede bien pegadita al momento de que lo ponga tan liso nada más sin preocuparme quede tan liso miren miren y este chicas por mientras yo estiro la masa que lleva la cubierta lo voy a poner en el congelador para que se me enfríe bastante ok solamente va a ir en el congelador mientras la cubierta la tenemos lista nuevo limpio la cubierta del mazapán es muy muy diferente a la textura del fondant la cubierta es un poco más aguadita bien bien limpio que no me quede nada nada de humedad ok tiene que estar bien seco y voy a retirar lo que me supo de aquí para que no no tengamos aquí todo su ok ahí está esta es la cubierta de mi mazapán se recuerda que lo hicimos ayer como a medida de que se va enfriando mire va agarrando otra textura mire voy a poner aquí y voy a utilizar azúcar glass para extenderla ok voy a poner azúcar glass a todo alrededor y la pongo aquí la voy a manipular un poco para que se me vaya agarrando textura para poderla estirar si se les puso muy dura chicas pueden ponerla unos segunditos 5 segunditos en el horno de microondas si se les puso muy dura si no la pueden trabajar si no déjenla un ratito que solo agarre cuando la empiezan a manipular empieza a agarrar consistencia ok miren yo la empiezo a manipular y empieza a agarrar consistencia como es un poquito aguadita si la metemos al horno de microondas corremos riesgo que se nos aguadee un poquito demás pero aún si ustedes la sienten muy dura entonces si pueden hacerlo para mí si este lupis si tú consideras que necesitas ponerle más jalea para humedecerlo más puedes hacerlo es que a veces acuérdense que los panes que no son para mucha humedad si le ponemos mucha luego se hacen como más suditos entonces por eso yo recomiendo que sea más o menos esa cantidad ahí está ya empezó y empiezo a estirar es un poco duro todavía así lo voy a meter unos 5 segundos al horno de micro solamente si lo requiere chicas si no lo requiere si su pasta les quedó muy bien no la vayan a poner en el horno de micro más a mí en mi caso porque me quedó un poquito más espesa cuando la hice el día de ayer recordar que me había quedado un poquito aguadita le puse un poquito más de azúcar y eso causó que se hiciera un poquito más espesa pero para que vean que si nos pasa eso todo tiene solución ok de 5 en 5 hasta que la sientan suave para manejar ya se siente mejor estoy haciendo el de mazapán chicas no puedes hacerla lulu puedes hacerla por la mañana y la puedes trabajar por la tarde o casi inmediato de que la de que la hace chica yo nomás la dejé desde ayer a hoy para poder adelantar miren como ya después de unos 5 segundos 10 segundos en el horno de microondas ya me va dejando manipularlo ok si te quedo también muy aguada ponla un ratito en el congelador unos 5 minutos en el congelador y agarra consistencia ok en el caso de que te haya quedado muy aguada son tips chicas que nos dan nos dan pasando cuando estamos trabajando son tips que a veces no nos dice la maestra porque no le pasa entonces cuando ustedes están trabajando que se les vienen estas complicaciones pues a veces se me asustan y no saben que hacer entonces todo se puede recuperar miren estiro es como parecido al fondar la pasta pero es más aguadita ok como más chiclosa mejor dicho más chiclosa miren aquí ya la tengo lista y voy a traer mi pastel de mazapán aquí está mi pastel de mazapán voy a agarrar la pasta y la voy a colocar voy a utilizar mi alisador de mazapán y alisador de fondar para alisar mi pastel de mazapán puedo imprimir una hoja de papel arroz que diga mazapán así como viene en la presentación lo pueden hacer en lo personal no me gusta hacerlo por eso lo hice así tan tan rústico lo estoy haciendo un poco rústico bien bien aliso yo cuando trabajo lo que es el forro de mis pasteles ya sea con esta masa mazapán o con la masa de fondant siempre los pongo espacio así fijo porque si lo pongo en la mesa giratoria muchas veces el mismo peso lo mueve cuando regresa a su estado normal nos queda bombacho como de esta parte de aquí nos queda arrugado el fondant nos queda arrugado esta masa de mazapán entonces yo por eso les recomiendo chicas cuando lo vayan a hacer pónganlo así en una parte firme quito bien miren ustedes que conocen el mazapán chicas las chicas que conocen que son de México y conocen el mazapán se fijan que la textura del mazapán no está lisa queda un poquito así como marcando el cacahuate y eso miren miren como mi pasta se va volviendo miren como yo la puedo dejar aquí y se va haciendo miren esto no lo hace el fondant por eso la pasta nos diferencia la de mazapán a la pasta del fondant miren como se va haciendo como si fuera este caramelo es lo que pasa con esta miren ok entonces no está mal si le salió así está perfectamente bien se te cortó se te cortó mucho Nadia que tanto opina vale le pusiste voy a hacer un churrito chicas para hacerle un pequeño borde nada más pero muy suave no lo quiero no quiero el borde muy muy grueso ok quiero algo delgadito nada más para cubrir orillas que la verdad no es muy necesario pero lo voy a hacer para que me vean a darle otro acabado ahí puedo ponerle también un listón tipo mexicano como verde blanco y colorado o verde blanco y rojo y le voy a poner con la misma crema un pequeño listoncito para ayudarme en los bordes no lo quiero muy grueso ok no les recomiendo el CMC chicas no les recomiendo el forrado de pan la verdad no se lo recomiendo porque al momento de que se enfría esto ahorita que lo metamos al refrigerador se va a poner duro así como estaba ahorita cuando lo estaba yo haciendo lo estaba empezando a trabajar se va a poner duro entonces pero no es tanto que estén duros es que le ponen CMC les ponen un montón de cosas que cuando están ya con la consistencia del frío en el refrigerador pues cambia totalmente y se pone muy duro y la gente no le gusta y voy a guardar lo que me sobró de de mi ya este chicas miren yo lo puedo guardar en el refrigerador ok lo guardo en el refrigerador y cuando lo voy a volver a usar igual lo caliento de 5 segundos en 5 segundos con este también podemos hacer alguna florecita algo pintarlo de color todo eso podemos hacerlo también me limpio muy bien aquí no me gusta tener este polvo para terminarlo ya de decorar voy a limpiarle muy bien todo el contorno tratar tratar de que no pegue cuando estamos limpiando las orillas de nuestro pastel digo de nuestras bases que no pegue a nuestro pastel el trapito ok aquí le vamos a poner yo tengo aquí cacahuate y lo que voy a hacer es que le voy a poner nada más una cantidad aquí voy a agarrar una cucharita para que me esté cayendo y le hago un poquito de presión para que se pegue en su caso le pueden poner también tantita jalea chicas para que se les pegue bien para que se les pegue muy muy bien el cacahuate para el decorado voy a buscar cuál va a ser la parte de enfrente esta va a ser mi parte de enfrente y aquí le voy a poner si se fijan le mojé con la brochita que tiene jalea para que se peguen mis cacahuates y no se estén cayendo nada más es para darle un poquito de detalle y le vamos a poner una flor roja en la parte de arriba porque les digo la mayoría que conocen el mazapán se distingue por tener esa flor roja dice la puedes usar lulu no sé 15 días 20 días mientras la tengas en el refrigerador no le pasa absolutamente nada a la pasta ok y a nuestro pan de mazapán le vamos a poner una flor típica mexicana ya sea rosa o esta que me encanta este color acuérdense que también va a depender mucho de lo que ustedes estén decorando obviamente si están haciendo una fiesta típica mexicana y van a hacer un postre de mazapán para poner en la mesa entonces es ideal que utilicen este tipo de flores así tan llamativas como naranja rosas amarillas porque es lo que distingue los colores mexicanos ok entonces voy a guardarlo un ratito en el refrigerador normal mientras acomodo para darle la presentación final ok déjenme limpio bien todo y esperamos a que terminen chicas es un curso con bastante información chicas y con diferentes tipos de masas y de resultados y a veces eso cuando somos aprendices nos asusta pero esa es la idea también yo sé que a muchas les asusta chicas trabajar tantos postres juntos como lo hicimos estuvimos trabajando en el mismo día el de príncipe el pan de mazapán y el pan de gelato cake entonces es como estar rápido haciendo uno rápido haciendo el otro pero esa es la idea chicas porque si ustedes tienen su negocio no le dan tanto tiempo a cada uno de los panes y están contemplándolo no están trabajando rápido así como estuvimos haciéndolo así es como están trabajando y por eso lo hice así para que ustedes aprendan que esa es la forma de trabajar van a hacer varias mezclas y al horno varias mezclas y al horno y así van a estar o crean que fueron tantas mezclas rápidas como lo hice aunque lo hice despacio el día martes solamente por hacerlo es para que ustedes también en ello aprendan y voy a tener aquí la presentación de mis panes para que vean que bonito se ven ya una vez terminados colocados en la mesa un poquito lo volteo para que se alcance a ver bien acuérdense que todo todo independientemente del sabor de su pan del relleno del material de calidad que utilizaron y todo tiene mucho que ver como lo van a presentar ok entonces por eso es que yo se lo estoy presentando ahorita en estas en este tipo de de bases me che dice que si le da miedo trabajar un poco rápido pero chicas es realmente así es como vamos a trabajar rápido no hay opción entonces miren yo tengo aquí mi gelato cake que es el que voy a colocar en la parte de arriba lo puedo colocar aquí yo lo puedo colocar donde quiera chicas pero yo lo voy a hacer ahí porque fue el que me salió un poquito más alto luego voy a trabajar aquí el príncipe cake cake y como el de la zapan fue el que nos salió más chico es el que voy a trabajar a ver enfrente miren aquí tengo ya los tres postres que aprendimos a hacer el día de hoy en este curso les decía la presentación es súper importante ustedes de ustedes va a depender también miren cómo los presentan es el gelato cake este es el de mazapán con una flor colorida típica mexicana y el príncipe cake que viene siendo el alemán que son con su chocolate y su textura de chocolate entonces la presentación como les digo es súper importante pueden ser que sus pasteles estén muy sencillos pero las bases chicas que manejen también es lo que le va a dar la presentación a sus pasteles entonces hemos terminado chicas el día de hoy espero que les haya gustado la clase cualquier duda siempre se los digo estoy aquí en messenger les puedo apoyar sé que algunas están teniendo dificultades para hacer el gelato cake no se apuren miren queda morenito no pasa nada pues aquí está chicas y ahí estoy para servirles a ustedes por messenger chicas que tengan excelente día pruébenlo compártanlo tómenle fotos individuales para que los pongan a la venta les recuerdo entre 45 dólares en adelante si acaso se les hace un poco más un poco caro este más o menos 35 dólares está muy bueno el precio pero yo pienso que el precio está fabuloso chicas pues tengan excelente día y voy a leer un ratito sus comentarios dice que Brenda Suárez dice que todavía no ha podido comenzar ninguno pero sin duda fue una muy buena y linda clase llena de mucha información y que pronto lo intentará claro que si Brenda aquí voy a esperar chicas que suban sus fotos gracias meche gaby gracias bendiciones a ustedes también gracias silvia el gelato si yesenia este debe de estar en el congelador para exponerlo si yo lo dejo aquí por una media hora está muy bien media hora lo puedo exponer más de media hora no puedo porque empieza a derretirse la nieve entonces por eso es importante que no vayan a dejarlo más tiempo estoy leyendo sus comentarios chicas para de una vez sacarla de la idea si silvia hermosa las bases también chicas si gusta ver donde las pueden adquirir las bases también mandenme un texto yo les digo como las consiguen a las que les puedo ayudar de conseguirles el material como chantilly y todo eso este pues ya les he ayudado ahí en messenger también mándenme si tienen dudas chicas si orte fuera fue rápido hacer tantos en una sola clase pero es que así aprendemos a trabajar hortensia así es como gracias a dios las que tenemos la bendición de tener mucho trabajo es así como trabajamos rápido ok chicas ya he tratado de leerla todas ok concepción ya apenas que lo hagas gracias sube la foto amiga está bien yesenia gracias lupita gracias perla ok perla claro que si perla donde yo te puedo ayudar con gusto ya saben chicas a todas en costa rica yesenia y me cuesta ayudarte yesenia pero vamos a ver cómo lo podemos lograr ok maricruz gracias ok chicas pues me despido de nuevo excelente día chayito 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 chayito